En medio de palabras de agradecimiento y deseos de que Dios siga acompañando su labor misionera, la Secretaría General y los colaboradores de la Conferencia Episcopal Boliviana despidieron a la hermana Silenia Rojas, quien fue la coordinadora nacional de obras misionales pontificias en nuestro país. Su nueva misión será la de Consejera General de la Congregación Misioneras Cruzadas de la Iglesia. La hermana Silenia para la nueva responsabilidad que la congregación le encarga. Quiero decirle a ella de manera especial esta mañana, vive esto, siente esta nueva tarea, responsabilidad, siéntelo como una gracia del Padre. Dios que te llama, Dios que te viene, Dios que te pide un servicio nuevo. Proxume esta responsabilidad con el deseo de ser también, al igual que María, ser bendición. Bendición porque podrás compartir la experiencia de la Santa Nazaria con su deseo de ser misionero. Entonces, bendición por tu presencia y bendición por llevar esta espiritualidad misionera. Te lo pido de corazón y te invito a que todo eso lo hagas teniendo a Dios como el todo para ti y que te hace toda para todos. Ahora toca no despedirnos sino decir pues hasta otro momento, yo creo que usted tendrá que ir donde le corresponde pero que sepa que aquí en la Conferencia Episcopal ha dejado parte de su vida y creo que nosotros también sentimos esa parte de su vida. Gracias hermana Silenia por ese trabajo en nombre de todos los obispos, en nombre de los hermanos obispos de la Conferencia Episcopal. Los alegramos por su servicio, que el Señor siga bendiciéndole, que el Señor siga acompañándola y estaremos aquí yo creo que cuando usted venga a Bolivia para visitar a sus hermanas. Por viaje, cuando ya tenga que ir y que el Señor me la bendiga. Me ha encantado muchísimo la imagen que han puesto en el poñetito de la liturgia de hoy porque me siento así y me he sentido así en todo este tiempo, abrazada por la misericordia de Dios que ha contado con mi debilidad, mis tropiezos y en todo momento sí he sentido la fuerza de Dios. Gracias de verdad, de todo corazón, por la confianza, porque en esta institución hemos ido no solamente cumpliendo una visión, sino aprendiendo a ser hermanos. y me convertí mucho aquí, debo confesarme, me he convertido. Pero quiero, ante todo, no dejar de mencionar que tres pilares que han sido fuertes en todo este encaminado. En primer lugar, a Dios. En segundo lugar, a mi congregación, que me confió este servicio. Y en tercer lugar, a toda nuestra iglesia boliviana, a ustedes colaboradores que hemos estado más cerca, porque yo he sentido fuertemente el amor de Dios también a través de ustedes, la paciencia. Y me han enseñado a caminar y me han enseñado a entregarme el nombre del Señor. Y creo que es lo más maravilloso que yo puedo llevar. Así que muchas gracias y también agradezco a todos los hermanos en distintos lugares de Bolivia por todo el cariño que me han demostrado con la paciencia y por ayudarme a ser fiel a Dios a pesar de mis debilidades. Gracias.